Música Bueno, Rodri, lo primero, ¿qué tal? Ayer no pudiste entrenar, ¿cómo estás? Físicamente, ¿todo bien? Bien, estoy perfecto, nada, era solo por precaución. ¿Cómo ha visto el equipo en Santander y cómo lo estás viendo en general en estas tres primeras jornadas? Bien, yo creo que llevamos una línea ascendente, los resultados nos están acompañando estas dos últimas jornadas. Yo creo que la derrota de la primera jornada no fue merecida, hicimos méritos para, aunque sea, conseguir un punto. Y la verdad es que creo que el equipo cada partido está adquiriendo nuevos registros, está creciendo y la verdad es que creo que tenemos un margen de mejora muy grande, que es lo importante. En lo personal, ¿cómo te estás viendo? El año pasado, David Costas y Dani Galvo fueron los dos jugadores de la plantilla que más minutos disputaron. Este año empezaste tú, ¿cómo te estás viendo? Bien, yo creo que igual que el equipo me veo creciendo, creo que cada partido también mi nivel está mejorando y nada, mi idea es seguir así, disfrutar de los minutos que tenga y aportar al máximo. Hola, buenas Rodri. Hablabas ahora de ese margen de mejora que tiene todavía el equipo, de hecho, hablaba Bolo en las ruedas de prensa posteriores a los partidos, pues que quizás falta un poco más en ataque, falta todavía por pulir algunas cosas. ¿Crees que estas dos victorias tienen aún así aún más importancia por el hecho de todas las bajas que tenéis, ese margen de mejora que adquieren aún más relevancia, el hecho de sumar 6 de 9 y de hecho ser el mejor arranque desde que volvió el equipo a segunda? Sí, yo creo que eso habla muy bien del equipo, a pesar de las circunstancias difíciles, de que aún estamos intentando lograr nuestra mejor versión, hemos tenido bajas que no son excusas porque nos adaptamos y el fútbol son situaciones difíciles, pero creo que a pesar de esas situaciones estemos consiguiendo puntuar de 3 en 3 y con buenas sensaciones, con solvencia, con seguridad, habla muy bien del equipo. Este lunes viene el Levante al Tartiere, quizás uno de los gallitos de la categoría. ¿Crees que es el primer test de importancia o la primera prueba fuerte que puede tener el Real Oviedo para medir las aspiraciones, sobre todo de esta temporada y de cómo está el equipo ahora? Bueno, la verdad es que sinceramente considero que cualquier partido es muy difícil en segunda división, que puedes jugar contra un recién descendido o contra un recién ascendido y van a ser ambos igual de complicados y que es verdad que el Levante es una de las mejores plantillas de la Liga y este lunes tendremos un gran partido y tenemos muchas ganas. Buenas, Rodri. El año pasado jugasteis mucho de lunes, este año volvéis a jugar en esta jornada de lunes, sois los últimos, toca esperar. ¿Tú cómo lo llevas el hecho de una semana tan larga? Bueno, yo creo que a todos nos gusta más jugar el fin de semana y el lunes no nos gusta jugar, pero son circunstancias que no escogemos nosotros, que nos tenemos que adaptar a ellas, intentamos no pensar en ello y nos adaptamos, no es diferencial. Cierra de mercado hoy, me vas a decir que no tengo un matí, pero bueno, ¿cómo ves la plantilla en este último día? Bien, la verdad es que la plantilla, yo creo que tenemos una plantilla magnífica, estamos todos muy contentos, estamos muy ilusionados. El último día de mercado siempre es un día loco para todos los clubes, entonces, bueno, a ver cuándo acabe y qué ha pasado. Rodri, se habla mucho que en el apartado defensivo este obvio de Bolo sigue siendo igual de sólido que era el obvio de Ciganda. Tú como central, ¿qué diferencias ves sobre todo a nivel de tener el balón y tal? ¿Qué os pide Bolo diferente a lo del año pasado? Si lo ves todo igual, ¿cómo lo está llevando un poco esa nueva idea? Bueno, yo creo que, como bien dices, esa es la seguridad defensiva, esa seguridad a nivel de bloque la estamos manteniendo bastante y luego yo creo que sí que estamos ganando un puntito a nivel ofensivo y de intentar madurar un poco más el partido, tener un poco más el balón y jugar en campo contrario. Yo creo que es la idea del equipo y que vamos a ir viéndolo cuando vayan pasando las jornadas.